Al aire, con Cairral y Pedro Yajure. De venezolana de televisión, salió esto inverso de ahí. Sí, y encienden la radio. Y encienden la radio, por favor, hoy martes 13, ajá, ni te apartes, ni te casen, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Así dicen, así dicen. Hoy es 13 de diciembre, 7.32 minutos de la mañana, estamos al aire como siempre a través de la señal de venezolana de televisión de todas las emisoras aliadas. Es importante recordarles a ustedes las redes sociales y las etiquetas habilitadas para el día de hoy para que ustedes comiencen a participar. Arroba BTV Canal 8, arroba Al Aire BTV, arroba Pedro J. Yajure, arroba Raldair. Y las etiquetas Contra Mafias, Apoyo a Nicolás. ¿Y la segunda etiqueta? La segunda etiqueta es Usemo Banca Electrónica, ya lo saben. Allí van a aparecer también en pantalla. Cada mensaje que usted envíe puede utilizar estas dos etiquetas y a posicionarlas el día de hoy. Hoy arrancamos a típico. Ustedes conocen a este maravilloso equipo que presentamos todas las mañanas y también conocen muy de cerca a nuestro invitado, amigo de la casa, parte del equipo de venezolana de televisión. Acá recordando viejos tiempos, hablábamos ahorita y se trata del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, que hoy nos visita en el programa al aire. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy bien, Dair. Feliz de estar aquí contigo, con Pedro. Un saludo a todas y a todos en venezolana de televisión y a aquellas personas que nos sintonizan desde sus hogares, a través del canal y también desde el carrito, en su sitio de trabajo, a través de la radio. Así que bueno, hoy estoy aquí muy contento de acompañarlos y además dije lo siguiente, no podía pasar por venezolana de televisión sin venir al aire. Y esta mañana, a eso de las 7 y tantico, tuve la ocasión de venir a leer un comunicado que el presidente de la República, Nicolás Maduro, me encomendó difundir con algún pronunciamiento sobre estas decisiones drásticas, duras, que ha tenido que tomar de forma inevitable para defender y proteger al pueblo venezolano y a su divisa, a su moneda. Yo tengo algunos detalles que, bueno, en el transcurso del programa podemos comentarles. Es que justamente el presidente hablaba de la defensa de la economía, de la defensa del Bolívar y de atacar esas mafias que lamentablemente tienen durante varios años ese ataque constante a la economía, esa guerra económica o esa economía de guerra a nuestro país. El alcance de esta medida y el impacto que puede tener hasta desde el punto de vista comunicacional, Ernesto. Sí. Bueno, primero quiero comentar lo siguiente. Estábamos escuchando ahora Prendan la Luque de diciembre, ¿no? Ese es un tema llamado Luna de Sembrina, que fue escrito por Otilio Galíndez. Otilio estaría cumpliendo hoy 81 años. Así que desde aquí quiero hacer un homenaje a la figura de ese creador venezolano que nos legó tantas canciones hermosas y particularmente este tema que caracteriza la Navidad de este año 2016. Y hoy también se están cumpliendo 22 años del primer encuentro entre el presidente Chávez y el presidente Fidel Castro en La Habana. Un día como hoy en la Universidad de La Habana ambos dieron históricos discursos y se encontraron pues las revoluciones bolivarianas y la revolución cubana. Bueno, Dair, Pedro, yo leí un documento donde el presidente Maduro reitera el carácter implacable que tienen las medidas que han sido tomadas porque implacable ha sido el ataque contra el país, contra la moneda. Cuando se ataca la moneda de un país, se ataca a su gente. No es sencillamente, digamos, un asunto de orden económico. Es un asunto de orden fundamentalmente político. Porque ese tipo de acciones, ese tipo de agendas, tienen motivaciones políticas. Yo quiero mostrarles. Por supuesto, quienes nos escuchan por la radio no podrán verlo. Le ilustramos acá. Se encargará de ir de describirlo, ¿no? Este es un artículo escrito el día 11 de marzo, cayó lunes, del año 2013. Esto quiere decir que todavía estábamos despidiendo al comandante Chávez en el patio de honor de la Academia Militar. ¿Recuerdan? Sí. Que pasamos varios días rindiéndole honores después de su fallecimiento el 5 de marzo. Diez días. Diez días, ¿verdad? Bueno, todavía estaba el cuerpo del presidente Chávez, de nuestro comandante Terna, allí, recibiendo esos honores, cuando este individuo escribió este artículo. Su título, el fallecimiento de Chávez y de su moneda. ¿Qué tal? Un individuo llamado Steve Hank, que es un profesor de economía, muy vinculado a ese engendro del mal llamado Dollar Today. Es el papaupa del Dollar Today. Es como el gurú de la mood today. Y en algunos círculos es conocido como el varón de la dolarización. Es un instrumento con ropaje académico para promover en todos nuestros países, particularmente de América Latina, el desmantelamiento de las soberanías nacionales para la imposición del dominio absoluto y total del dólar sobre las economías y las vidas de los pueblos. Lo llaman el valor, el varón de la dolarización. Y su artículo comienza diciendo así. Aunque Hugo Chávez Frías, el presidente de Venezuela, fue superado por la enfermedad que le quejaba, deja otro paciente cuya salud comenzó a deteriorarse en las últimas semanas, la moneda del país, el Bolívar fuerte, que probablemente necesite pronto de reanimación cardiopulmonar. El Bolívar ha ingresado en lo que pudiera catalogarse de espiral de la muerte, que se ha acelerado con las noticias sobre la defunción de Chávez. Es decir, una proyección de lo que viene ocurriendo. Un anuncio. Hoy en día. El comandante Chávez acababa de partir hacia la eternidad y ya este individuo estaba adelantando la estrategia que hemos visto concretada en estos años. El tipo, con toda su cachaza, dice de frente, sin ningún pudor, dice lo siguiente. La solución es sencilla. Hay que reemplazar el Bolívar por el dólar estadounidense. Así de frente. Cuando Chávez, como insisto, estaba todavía en la academia militar recibiendo honores. No había sido trasladado todavía al cuartel de la montaña. Este es el momento, llamémoslo así, de partida de esta estrategia, que por supuesto ya venía asomándose, pero teníamos grandes fortalezas que permitían que nosotros pudiéramos de alguna manera sobrellevarlas sin tantas, digamos, afectaciones a la cotidianidad de la gente. Pero no hay duda, esta estrategia mezclada, entrecruzada, o mejor dicho, digamos, que también contemplaba todo este mecanismo que ha habido de ataque, de sustracción del papel moneda venezolano, que ha estado articulada más con estos esfuerzos porque cayera el precio del petróleo. Recordemos que la caída del precio del petróleo no fue un hecho, digamos, natural, que tú tiras una piedra hacia arriba y después cae. Producto de la aplicación de la técnica del fracking en los Estados Unidos, que permitió a este país inundar el mercado petrolero, primero el propio estadounidense y luego el mundial, porque ahora ya también Estados Unidos tiene capacidad de exportación, pues esto tumbó los precios petroleros y nos afectó severamente. Pero con este plan aquí, digamos, caretablamente expuesto, nosotros estamos hoy viendo los resultados. Y los hemos venido enfrentando con estoicismo y con una gallardía que yo quiero reconocerle al pueblo venezolano, sobre todo a la mujer venezolana, que ha sufrido fundamentalmente estos embates. Y hoy el presidente Nicolás Maduro está al frente de decisiones duras, rudas, ciertamente, implacables, severas. Y el país lo acompaña. El país lo acompaña. Y fíjense, ministro, a eso iba, porque estos anuncios del presidente Nicolás Maduro durante el día domingo en el programa han sido bien recibidos por la mayoría del pueblo venezolano. Y uno les consulta, le pregunta a las personas y me parece acertado porque comienzan a ver resultados de cuántas personas detenidas, de cuál es la pérdida que tenía el país de su moneda. Pero preguntan, ¿por qué esta decisión no se había tomado antes? ¿Qué había ocurrido? ¿Esto será el fin de ese portal que nos tiene declarado la guerra a través del valor que le dan al dólar? Mira, esto es una batalla, una guerra. Y en las guerras, digamos, hay acciones, reacciones y no podemos nosotros, digamos, dar por concluida la guerra porque se haya tomado una medida. Ahora, ciertamente ha sido una medida contundente, que puede generar algunas perturbaciones. Bueno, no van a ser mayores que las que ya hemos tenido, producto del ataque inclemente contra el Bolívar, contra la moneda nacional. Y contamos, estoy seguro, que el presidente Maduro cuenta con el apoyo del pueblo para tomar medidas drásticas y contundentes. Cuando tú ves, eso es sinvergüenza, chico, que se dedicaron a extraer los billetes de alta denominación y a llevárselos para Colombia. Eso que explicaba ayer el propio presidente, que con el mismo Bolívar que se extraían, lo cambiaban a un valor en Cúcuta y a otro valor en Bogotá. Nosotros, además, estamos esperando, como pueblo venezolano, que el presidente Santos tome acciones soberanas, independientes, en el uso de sus facultades, para parar esa distorsión que significa el que en la frontera con Venezuela puedan operar casas de cambio que tengan tipos de cambio distintos al que fija el Banco de la República de Colombia, que es el Banco Central. Existe, de hecho, una legitimación de lo ilegítimo con ese mecanismo, que nos ha causado un daño tremendo a nosotros. Y nosotros queremos con Colombia las mejores relaciones, pero también tenemos que defender a nuestro pueblo. Primero está nuestro pueblo y primero están también los colombianos que viven con nosotros aquí, que son afectados también por esa distorsión. Y con ese propósito es que se ha tomado la decisión también del cierre de la frontera. Ya el ministro de la Defensa ha informado sobre grandes incautaciones de moneda venezolana que el presidente ha anunciado, dinero que se confisque directo al fondo de financiamiento de los CLAPS. Es decir, ese dinero mal habido, ese dinero que ha sido sustraído en colosales cantidades cuando caiga en manos de las autoridades, automáticamente pasa a financiar este instrumento de apoyo a nuestro pueblo, de apoyo a la organización popular, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Es decir, van a resarcir el daño que le ha causado ese mecanismo mafioso a la cotidianidad del venezolano, particularmente en el acceso a alimentos y productos de primera necesidad. Ahora, ministro, es muy importante lo que usted leyó en principio. Hubo premeditación, alevosía en cuanto a esta práctica para tratar de derrocar a un gobierno democráticamente elegido. No fue tardía la medida, una medida que ha sido aplaudida por la mayoría del pueblo venezolano. Los únicos que no aplauden, por supuesto, son sectores de la oposición que critican, pero que no dicen nada de la gran cantidad de papel moneda que se ha fugado del país o que se lo han llevado. Mira, fíjate tú, hay unos que dicen que fue tarde y otros que dicen que fue muy rápido, porque el proceso de, digamos, implantación de la ampliación del cono monetario venezolano todavía está en proceso. Entonces, hay sectores que pueden decir que fue tarde y otros que fue muy temprano porque debió haberse esperado, qué sé yo. Siempre hay alguien que le buscará un pero al asunto. Ahora, lo central es la decisión política, la decisión soberana, la decisión contundente, implacable, que ha tomado el presidente Maduro para defender de las mafias la moneda venezolana, que es defender y proteger al pueblo venezolano. Y en esa decisión lo acompaña al pueblo venezolano. Yo quiero aquí decir algo, aprovechar mi participación que ustedes gentilmente me han permitido en este espacio para hacerle un llamado a nuestro pueblo. Calma, tranquilidad. El presidente Maduro lo ha dicho con todas sus letras. El venezolano, la venezolana, que se dedica a su actividad lícita, trabajador, empresario, transportistas, comerciantes, pensionados, todas y todos, jubilados. Todos los ciudadanos que tengan sus haberes legítimamente obtenidos, están protegidos y van a contar con la protección del gobierno bolivariano. Nadie va a perder ni medio. El que va a perder, sí, es el tramposo. El que carga gandolas de billetes que ahora se le están quemando en las manos. Tú viste que la cotización del bolívar en Cúcuta era 140. Pagaban 140 bolívares en billetes de baja denominación por cada billete de 100, ¿verdad? Bueno, ya bajó a 60. Ahora, por cada billete de 100, te dan 60, con una cosa loca, ¿no? Porque además se les va a quemar en las manos igual. Cada billete de 100 bolívares que se quede del lado de allá, del lado de Colombia, allá se queda. Y tendrán que forrar las paredes de su casa, como si fuese papel tapijo, ponérselo al arbolito de Navidad, o cualquier cosa que se les ocurra hacer para la que se requiera papel, usen esos billetes de 100 bolívares que se les van a quedar del lado allá, del lado de Colombia. Porque aquí en Venezuela esa moneda ya no tendrá ningún valor y ya no van a poder utilizarla para causarle daño a la familia venezolana. El venezolano que sí. El venezolano y el colombiano, porque aquí tenemos millones de colombianos que viven con nosotros, que legalmente tienen su dinero, tranquilo. Nadie va a perder su dinero. Es un compromiso que el presidente Nicolás Maduro me ha encomendado ratificar en este programa. Nadie va a perder su dinero. Pero, porque además, buena parte de la masa monetaria venezolana en billetes de alta denominación había sido sustraída. Y ya el pueblo venezolano había venido pasando suficiente roncha con este mecanismo perverso. El Banco Central de Venezuela, fíjate tú que podríamos decir, bueno, que si fue tarde o fue temprano, pero el Banco Central de Venezuela está por colocar en circulación nuevos billetes con nuevas denominaciones y nuevas monedas. Ayer el presidente Maduro tuiteó los primeros ejemplares de las monedas que van a sustituir estos billetes que van a ser desmonetizados. Y, tranquilo, no tenemos por qué desesperarnos y tampoco tenemos por qué calarnos la inyección de incertidumbre, de caos anticipados que están algunos medios y algunos comunicadores tratando de incorporar a las preocupaciones legítimas de la gente. Nuestro papel es reducir la incertidumbre, nuestro papel no puede ser exacerbarla. Esos que están diciendo, usted no va a poder cambiar, ¿por qué usted le dice eso a una señora que tiene en su haber cuánto puede tener una persona normal y corriente? Los que tienen las gandolas de billetes escondidos, enterrados, esos sí tienen que estar súper preocupados. Ahora, si hay una comunión de intereses entre esos influenciadores, entre esos creadores de opinión y los que han estado sustrayendo grandes cantidades de dinero, los que han tenido guardadas colosales cantidades de dinero, entonces quedan en evidencia. Pero la señora, el señor, el joven, la familia, el matrimonio, los profesionales que tienen cantidades normales y corrientes de dinero, tranquilos. El presidente Maduro lo anunció ayer, podrán ser depositadas estas cantidades en la banca pública y en la banca privada. Es decir, si usted tiene una cuenta, como la tiene una parte muy importante de la población venezolana, en un banco público o en un banco privado, usted ni siquiera tiene que canjear la moneda, porque obviamente un canje por monedas de menor denominación puede ser, digamos, relativamente molestoso. Pero hoy día, gracias a la tecnología, existe un uso extendido de la banca electrónica. Y usted agarra y deposita su dinero en billetes de 100 que perfectamente tienen, deben ser recibidos por la banca pública y la banca privada. Usted los deposita y los tendrá como su haber en el banco. Lo mismo en los transportes, en los carritos por puesto, en las bombas, estaciones de servicio, en los comercios. El billete de 100 bolívares tiene circulación legal en estas horas, en estos días, y aquellos que tengan, digamos, la necesidad de, digamos, transar con esa moneda, deben recibirlos y serán depositados, estarán abiertas las puertas del sistema bancario para ser depositados en la banca pública y en la banca privada en estas horas. Tantísimo, lo de banca pública o banca privada, porque algunos comercios ayer decían que no estaban recibiendo porque ellos no tenían cuentas abiertas en la banca pública y era allí donde debían recibir ese dinero. Pero vamos a hacer un paréntesis, tenemos a esta hora a nuestro compañero Michel Caballero, está con el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Ricos. Tiene información importante a esta hora. Michel, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, amigos de Venezuela, Ana de Televisión. Nos encontramos acá en el Rosal, justamente donde funcionan las oficinas de la entidad financiera privada VEUD. Me acompaña el director del 6PC, el comisario Douglas Ricos, quien nos va a conversar, justamente, a informar en torno a este dispositivo especial que está desarrollando el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, también acompañado de la SUDEBAN y otras instituciones en torno a un arqueo, justamente a una actividad, un dispositivo. Buenos días, Venezuela. Hoy, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República, nos encontramos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la SUDEBAN, la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN, todos los organismos de seguridad ciudadana estamos trabajando en este plan de arqueo de las bóvedas de las instituciones financieras públicas y privadas. No solamente son las privadas, son también las bóvedas de las entidades públicas, como el Banco Venezuela, donde estamos haciendo una supervisión y constatando el dinero que se encuentra en estas bóvedas y coinciden con el reporte del efectivo que hay allí. Se va a hacer un conteo del físico que hay allí para verificar que, ciertamente, lo que dice el banco es lo que está allí y no haya ninguna irregularidad. Esto favorece tanto a las propias entidades financieras como a nuestro pueblo. En esta guerra que estamos luchando con este enemigo que ha tratado de quebrar nuestra economía, hoy todas las instituciones unidas estamos haciendo este trabajo. Yo me encuentro con un equipo de profesionales de experticia informática, experticia financiera, funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada, a fin de constatar y verificar todo lo que hay aquí en esta bóveda. Esto se está llevando a cabo con otras entidades financieras, el Banco Mercantil Provincial, el Banco de Venezuela, o sea, todas las instituciones cuentan con un grupo de personas y la SUEBAN que están haciendo esta supervisión y una vez finiquitada daremos los resultados al ciudadano presidente de la República, al ciudadano ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverón, está supervisando cada una de estas operaciones que se están llevando a cabo en esta mañana. Le pedimos al pueblo la colaboración, que no se altere, esto no es ninguna medida donde es una intervención. No, no, los bancos siguen operando, solamente estamos trabajando en las bóvedas de los bancos para garantizar que lo que ellos dicen que está allí sea constatado para evitar alguna alteración en el flujo de manejo económico. Director, justamente lo que usted señala, esta actividad que ustedes desarrollan no altera nada, digamos, las operaciones diarias que desarrollan los bancos. Para nada, porque estamos trabajando directamente en las bóvedas de los bancos, eso no tiene nada que ver con los cajeros, los cajeros siguen manejando el efectivo, lo que haya que manejar, pero posteriormente a la culminación de este proceso, ingresará ese dinero que llegó al banco a la bóveda. ¿Esta actividad se desarrolla solamente el día de hoy? Estamos desarrollando esta actividad el día de hoy, hasta la hora que sea necesario. Si mañana se necesita continuar, continuaremos con este proceso de supervisión y arqueo de las bóvedas de las entidades financieras públicas y privadas. Aprovechar también su presencia en torno a para que nos informe el plan especial de abordaje, de seguridad a las instituciones financieras. No obstante, estamos en el mes de diciembre, un mes en donde el movimiento por tradición es grande. Hemos desplegado, luego de esta operación, otro equipo que se encarga de la seguridad de los clientes que salen o entran de los bancos para evitar que sean víctimas de un delito. Agradecemos entonces al director del 6PC, el comisario Douglas Rico, quien ha dado cuenta justamente en torno a este dispositivo, esta operación que desarrolla este organismo de seguridad, así como también otros cuerpos de seguridad del Estado venezolano, acompañado por la SUDEBA, justamente realizan un arqueo para verificar la existencia en la bóveda, que conste o que sea lo mismo que han presentado estas instituciones financieras. Es un proceso que en ninguna medida también ha informado en torno a este plan especial de seguridad para las instituciones financieras, tomando en cuenta este mes de diciembre. La información que tenemos esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Michelle Caballero, en compañía del director del 6PC Douglas Rico, parte de las acciones que fueron anunciadas durante el día de ayer por el ministro Néstor Luis Reverol y que ya hoy están en acción. Hay una de las preguntas recurrentes a través de la cuenta en Twitter y dicen algunos de los usuarios que el presidente invita e incentiva al uso de pago electrónico, pero hay algunos comercios que limitan esa transacción y te dicen no puedes pasar el electrónico sino a partir de determinado monto. Bueno, la superintendencia de bancos debe en el transcurso de las próximas horas informar de algunas decisiones que el presidente ha instruido. Entre ellas, te quería decir, está la flexibilización de los mecanismos para la apertura de cuentas bancarias. Esta es una oportunidad para la bancarización de nuestro pueblo. Aquel que no tenga una cuenta en un banco va a tener facilidades para abrirlas de manera muy rápida. Incluso el cumplimiento de ciertos requisitos, de cierta documentación se puede exigir a posteriori. Yo no soy, digamos, el indicado para los detalles respecto de estas decisiones, pero en todo caso va a ser sumamente fácil, sumamente ágil el que el ciudadano pueda abrir su cuenta bancaria, realizar su depósito. Las personas comunes y corrientes no tienen por qué temer, no tienen por qué sentirse inquietas. Su dinero será depositado de manera normal y podrán utilizarlo por medios electrónicos y por los medios convencionales, el cheque, el dinero en efectivo. Está pronto a llegar al país grandes cantidades de piezas de billetes de nuevas denominaciones. Ahora, Dair, yo te quería decir también que, por supuesto, estará muy inquieto aquel mafioso que tiene un apartamento lleno de billetes. Yo no quiero, nosotros no somos xenófobos, tenemos cariño por todas las comunidades aquí establecidas, pero de pronto algún tipo de comerciante o de inescrupuloso especulador de cualquier nacionalidad, de cualquier nacionalidad, venezolano o de cualquier otra, que tenga en su depósito toneladas de billetes de 100, obviamente, cuando vaya al banco a llevar su gandola de billetes, a lo mejor se le recibirá, pero tendrá que reportar de dónde sacó usted su gandola de billetes. Y si no tiene un origen lícito esa gandola de billetes, pues se las verá con la ley. Tenga la nacionalidad que tenga, tenga el grado de instrucción que tenga, tenga, digamos, las características que tenga, su condición social, económica, la que sea, pero usted tiene que reportar el origen de esas colosales cantidades que hemos visto que han sido acumuladas y extraídas del país. La persona normal y corriente, la familia, el trabajador, el empleado, el estudiante, el campesino, el comerciante que maneja lo que se llama el menudeo, tiene garantizado en el esquema que el presidente ha acordado con las autoridades del Banco Central de Venezuela, su javer no escapa al radar de las autoridades venezolanas la realidad real de sectores de la economía que manejan efectivo. Y esos sectores de la economía que manejan lícitamente el efectivo van a ser protegidos por los mecanismos que el Ejecutivo, junto con la autoridad monetaria, están diseñando y están acordando. No tienen entonces por qué hacer oídos a estas voces que pretenden sembrar intranquilidad. Por supuesto, puede haber algún tipo de perturbación. ¿La presencia policial? Tiene que haberla, sí. Y las dificultades que, obviamente, una medida drástica y dura como esta, suponen. Pero el pueblo venezolano ya ha venido demostrando, digamos, una capacidad de comprensión frente a dificultades muy rudas. No es que esto nos tome por sorpresa. Venimos enfrentando situaciones muy difíciles. La familia venezolana ha sido golpeada en su cotidianidad. Y, más bien, esas personas, esas familias que han estado soportando estos embates, hoy están en situación de apoyo. Esperaban del Ejecutivo decisiones duras, drásticas, radicales, y así el presidente Nicolás Maduro las ha tomado. ¿La garantía de que esto no ocurra con los nuevos billetes que estarán en circulación luego del 15? Bueno, entre las medidas que se están aplicando, está la prohibición de la circulación de nuestra moneda frontera afuera, afuera de nuestra frontera. De modo pues que el resguardo de las nuevas monedas, del nuevo papel moneda que va a entrar, es una obligación de nuestras autoridades. Pero, además, hay una lógica económica también que tenemos. Ese papel moneda tiene un valor nominal mucho más alto. Y, entonces, obviamente, no será lo que ha ocurrido, lamentablemente, con estas piezas que han sido sustraídas, que, por obra del mecanismo perverso de las mafias, de la mafia de la MUT Today, por ejemplo, han estado destruyéndolas. Aquí, además, hay un proceso simultáneo. No es esto lo único que está haciendo el Ejecutivo. El presidente Nicolás Maduro realizó recientemente una gira internacional por países OPEP y no OPEP, y los resultados están a la vista. Hace apenas unos días hubo una cumbre, una reunión muy importante de ministros de países OPEP y no OPEP, que han ratificado un acuerdo para la reducción de la producción. Y sin entrar en vigencia el acuerdo, que es a partir del primero de enero, ya el petróleo ha repuntado considerablemente. De modo que estamos frente a un año 2017 que va a tener fortalezas económicas para Venezuela. Los ingresos que hemos perdido en un periodo nunca antes visto, la caída de los precios del petróleo por la que atravesó el pueblo venezolano. Y hay que hacerle un reconocimiento a las venezolanas y venezolanos. Miren, usted señora, usted señor, usted amigo, usted amiga, usted joven, estudiante, campesino, empresario, trabajador, intelectual, cultor, deportista. Usted viene de vivir, como hemos vivido todos, el periodo más largo de caída de los precios del petróleo, el periodo más largo y sostenido en los últimos tiempos. Nunca había habido tanto tiempo de caída sustancial en el precio del petróleo como cayó en estos meses. Y lo hemos sobrellevado con dignidad. Y ahora viene un periodo de recuperación del precio petrolero que no volverá a los niveles de ciento y pico como en algún momento lo llegamos a tener con el comandante Chávez, pero una recuperación sustancial que permitirá a la economía venezolana obtener los recursos que no tuvo en estos últimos años y que le permitirán apalancar las actividades productivas en los más diversos sectores para garantizarle a nuestro pueblo empleo, educación, salud y una vida libre de las, digamos, preocupaciones que lamentablemente hemos tenido en el acceso a los productos básicos, medicinas, alimentos. Nosotros, con esa fortaleza que deriva de nuestra condición del país petrolero, estamos, digamos, observando los frutos de los esfuerzos personales del presidente Nicolás Maduro, que en una muy chavista metodología, porque eso lo aprendió del comandante Chávez, visitó país por país, estableció una relación personal con cada uno de los jefes de Estado, comprometió a los jefes de Estado y nada más y nada menos que el presidente Putin. Rusia nunca jamás había participado de un acuerdo de reducción de producción y ahí vimos al presidente Putin suscribiendo este acuerdo de modo pues que los precios del petróleo están recuperándose a partir del 1 de enero cuando se materialice la reducción de la producción de todos los países OPEP y no OPEP que participan del acuerdo, veremos cómo esos precios repuntan y por eso el desespero de la maquinaria de la MUT Today. Ustedes no se han dado cuenta de por qué estos señores de la MUT Today pusieron ese dólar llamado paralelo ilegal en unos niveles estratosféricos sin ningún tipo de racionalidad, unos niveles absurdos que sin base económica alguna lanzaron la pelota lo más alto que pudieron para ver si podían tumbar el gobierno rapidito ahorita en estos días. ¿Por qué lo hicieron? Porque saben que en enero los precios petroleros van a repuntar y con precios petroleros deprimidos nosotros hemos tenido un apoyo popular notable que este pueblo no se ha salido del cauce democrático, que este pueblo ha resistido estoicamente todos esos embates. Imagínate tú con precios petroleros recuperados cuando podamos entonces pagar esa deuda que tenemos con el pueblo en el funcionamiento, digamos, armónico de nuestra economía. Con un año 2017 con buenas perspectivas y la recuperación que la economía va a tener, oye, a la revolución bolivariana no la para nadie y por eso el desespero de estos señores que quieren quemar otra vez el país, quieren destruir el país con tal de salir de Maduro, con tal de acabar con la revolución y estaban contando, estaban contando sus billetes, ¿ves? Y cuando Maduro toma la medida se le quemaron esos billetes en las manos, tienen las manos quemadas y por eso tú los ves desvariando, los escuchas en la radio. Hay particularmente una radio dedicada a la locura, una emisora radial cuyo nombre no quiero acordarme, cuyos comunicadores, llamémoslo así, formadores, influenciadores, andan desesperados y locos diciéndole a la gente, usted no va a poder cambiar nada, las colas van a ser insoportables, no sé cuánto, haciendo una predicción Incluso dijeron, es una locura incorporar, retirar esa moneda sin incorporar los nuevos porque eso va a generar un caos en la... Bueno, si hay alguna perturbación, nuestro pueblo va a superarla. Ya ha habido infinitas perturbaciones. Si hay algún tipo de perturbación, como te digo, en la cotidianidad de la gente, nuestro pueblo estoy seguro de que tendrá la madurez suficiente para superar esas perturbaciones, pero sabrá, como sabe, que a la vuelta de la esquina están llegando las nuevas piezas de las monedas, de los billetes con las nuevas denominaciones y cualquier dificultad será transitoria. No como lo están pintando los profetas del caos, que, claro, están, digamos, prisioneros de sus propios temores porque como son parte de la misma cuerdita de los que guardan los billetes por gandola, que tienen, además, las manos llenas del sucio que significó todo este mecanismo de extracción de la moneda venezolana, que además se han lucrado política y seguramente económicamente también de todas estas perturbaciones económicas, por supuesto están desesperados porque los tomo por sorpresa, no contaban con su astucia. Ahora, ministro, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación ante esta situación? Porque ayer en verdad veíamos a estos medios desesperados y en vez de llamar a la calma a la población, lo que hacía era incentivar el miedo, el temor, el terror y muchas veces crear la desconfianza en las medidas que se están tomando con relación a este tema. Mira, los venezolanos de bien, no solamente los chavistas, los bolivarianos, los revolucionarios, que lo somos, los venezolanos de bien, comunicadores o no, sobre todo aquellos que tengan influencia, que desde un púlpito o desde un micrófono o desde un salón de clase o desde un vagón del metro, tengan la posibilidad de influir en el ánimo colectivo. Debemos ponernos al servicio de la paz, de la tranquilidad, de la certidumbre, de la confianza del pueblo venezolano en su país. No debemos ponernos al servicio del caos, de la destrucción, de la psicosis colectiva, no. En este tipo de temas hay que tener mucha responsabilidad y cuidado. Nosotros sabemos que hay un proceso difícil, rudo, que va a significar, como te digo, algunas perturbaciones, porque es un tránsito abrupto entre una moneda y otra, entre una, mejor dicho, entre una denominación y otras. La salida de circulación de unos billetes puede causar algunas dificultades, como en efecto han de registrarse, pero esas dificultades no van a ser más grandes que las que ya hemos tenido y además serán transitorias en todo caso. De modo pues que no podemos sucumbir ante la morbosa predicción del caos. No, al contrario, démosle tranquilidad a nuestro pueblo. Yo estoy aquí dando unos datos concretos. Aquella persona concreta, mira, la señora Josefina Pérez, que esté ahorita en los Magallanes de Cátia, y ella, por ejemplo, no tiene cuenta en el banco, y dice, bueno, yo tengo aquí 25.000 bolívares. De esos 25.000 bolívares, 10.000 son en billetes de 100.000. ¿Qué hago ahora con eso? ¿Usted no tiene cuenta bancaria? Bueno, usted podrá ir al banco, gracias a que el presidente Maduro dio la instrucción a su deván de flexibilizar los requisitos con la apertura de una cuenta, usted podrá abrir con la rapidez máxima una cuenta, le exigirán a lo sumo la cédula, y después a posteriori aportará los datos adicionales que se requieren. Lo importante es que la señora Josefina Pérez podrá depositar su dinero y como ella obtuvo sus 25.000 bolívares en forma lícita, ella obviamente no tiene nada que temer. Claro, pero el señor vagabundín tramposis, el señor vagabundín tramposis, que tiene cuatro gandolas de billetes de 100, va al banco, a lo mejor tiene cuenta o no la tiene y la abre, se la abre, pero quedará registrado que usted depositó 300.000 millones de bolívares en billetes de 100 y tendrá que reportarle a las autoridades de donde usted sacó esos 300.000 millones de bolívares en billetes de 100. Claro, el señor vagabundín tramposis, si tiene que estar desesperado y vuelto loco, no quisiera estar en el zapato de vagabundín tramposis, pero la señora Josefina Pérez, que tiene sus 25.000 bolívares o 200.000 bolívares o un millón de bolívares, o por ejemplo, te pongo un caso, una persona que haya vendido su apartamento, que esta decisión le haya tomado en medio de una transacción legítima, lícita. ¿Y efectiva? Ponte tú que haya sido en efectivo porque se la vendió a una persona que se acabó de ganar una herencia y se la pagaron en efectivo, por ponerte un ejemplo. Bueno, esa persona que vendió su apartamento, obviamente todas esas cosas quedan por escrito. En un registro. Abrirá su cuenta, depositará el dinero que le supuso la transacción realizada y cuando la llamen para preguntar, mire, ¿por qué usted pagó tanto? ¿Por qué usted depositó tanto? No, es que yo acabo de vender un apartamento, aquí está mi documento. Ah, bueno, esa persona no tiene nada que temer. Vagabundín tramposis, que no tiene cómo demostrar que vendió ningún apartamento, sino que se dedicó a la acumulación de sus billetes por la vía del bachaqueo, de la especulación, de la trampa. Ah, Vagabundín tramposis, si va a tener que decirle a la ley de dónde sacó esa candola de billete y seguramente cuando no lo demuestre el origen lícito irá atrás la reja. Ese sí estará muy preocupado. Y también debe estar preocupado el vagabundín tramposis, que sabe que no lo puede depositar, que no lo va a poder sacar del país y que se va a tener que ir por los caminos verdes a tratar de buscar la manera de salvar su pescuezo. Porque a las mafias les llegó la hora. Al poner el presidente Nicolás Maduro esta decisión sobre la mesa, le ha puesto un parado a ese mecanismo perverso y mafioso que alrededor del cual han florecido las más aviesas prácticas, las más perversas mafias, y esas mafias están recibiendo un golpe tremendo. Ah, que yo voy a pasarme... Ministro, estas acciones están en la calle ejecutándose, tenemos un contacto a esta hora. Para que Vagabundín tramposis lo sepa. Tenemos al general... Tenemos a Javier Nichirino, está con el viceministro de Interior y Justicia. Esto es en la Avenida Urdaneta, acá en Caracas. Javier, adelante, buenos días. Así es, muy buenos días, Adair. Nosotros de muy temprano, dando la cobertura a este operativo especial que realiza el gobierno bolivariano para garantizar que el cambio de los billetes de 100 que sea devuelto a las instituciones financieras se pueda realizar de una manera tranquila, normal. Y para eso está en despliegue. En este momento nos acompaña el viceministro de Prevención y Seguridad de Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, quien está precisamente supervisando este proceso que se realiza específicamente en la institución financiera de la Avenida Urdaneta Banco Exterior. Vamos a conversar de inmediato con el viceministro para que nos comente cómo se va a realizar este procedimiento, para que las personas puedan acudir, estén tranquilas. Sí, muy buenos días. Nos encontramos precisamente en la esquina de Urapal, en la Avenida Urdaneta, sede principal del Banco Exterior, en el marco de todas estas acciones que ha aprendido el gobierno nacional a través del presidente Nicolás Maduro Moro, y cuyo propósito, por supuesto, es garantizarle los niveles de tranquilidad desde el punto de vista de todo este proceso de canje de los billetes de 100. Bueno, dentro de todas estas medidas, el comandante presidente nos ha instruido también para realizar inspecciones in situ de las distintas bóvedas con el propósito de garantizar los niveles de circulantes que deben corresponder y que se pueda garantizar a todos los ciudadanos que, bueno, van a hacer ese proceso de canje dentro del marco de la tranquilidad que corresponde. El gobierno nacional, un gobierno totalmente responsable y entregado a su pueblo, pues ha dispuesto a todo un dispositivo a nivel nacional que indudablemente abarca las entidades bancarias, incluso, que llega hasta las empresas de transporte y custodia de valores, las cuales tienen en su existencia también bóvedas que van a permitir también que tienen más cantidad de dinero. La idea es que el sistema financiero, como corresponde, fluya de manera adecuada, que las entidades bancarias tengan la disponibilidad y todo este proceso de una manera ordenada dentro del marco de la tranquilidad y, sobre todo, que consideren que el gobierno nacional está desplegando todas las medidas necesarias que permitan garantizar al ciudadano que este proceso se transite, este proceso de 72 horas, de una manera tranquila, comedida, y que, bueno, que vayan acudiendo a las entidades bancarias en la medida en que sus posibilidades le permitan, porque va a estar resguardado por todas las fuerzas del orden en cada una de las entidades bancarias. Existe un sistema de patrullaje que también va a garantizar que todas las personas tengan, pues, en su desplazamiento de la unidad de transporte o de su casa puedan tener niveles de seguridad, por cuanto, bueno, tenemos un proceso inverso. Normalmente las colas, las personas están para retirar dinero de las entidades bancarias. Aquí, pues, un proceso que es contrario. Las personas se presentan a la cola con una cantidad de efectivos que van a canjear por los nuevos fondos monetarios, en el caso específicamente de la moneda de 100 bolígeles. Entonces, dentro de este marco, dentro de toda esta conceptualización, el presidente ha tomado las medidas en cada uno de los elementos que son fundamentales. Garantizar la disponibilidad del circulante y garantizar los niveles de seguridad que corresponden. Bueno, bien, ¿estos dispositivos de seguridad están aplicando en todas las instituciones bancarias, públicas y privadas, o en algunas específicas? ¿Es para que aquellas personas que, si quieren dirigirse a alguna entidad que se acerque a su comunidad, va a garantizar, o sea, que tengan la certeza de que va a tener allí el despliegue de la Fuerza Armada Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, y que va a sentirse seguro, pues, a la hora de canjear sus billetes? Sí, se abarcan todas las entidades bancarias, públicas y privadas. Hay una garantía de que tenemos un dispositivo que, bueno, donde están empeñados todos los cuerpos policiales de los distintos niveles, la Policía Nacional Bolivariana, las policías de los estados, las policías municipales, y, por supuesto, el apoyo en restrito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Guardia Nacional Bolivariana, estamos desplegados a nivel nacional. Y pueden dirigirse a cualquiera de los bancos, que tenga más cercano, y a aquel banco donde las condiciones les permita, pues, hacer todo este trámite de canje de manera más rápida y expedita, en función a las posibilidades de cada persona. El Gobierno Nacional les garantiza los niveles de paz, de seguridad y de tranquilidad en todo este proceso, en estos próximos tres días. Y una vez que terminen estos tres días, bueno, de acuerdo a las instrucciones que se emitan desde el órgano competente, bueno, realizar dispositivos en los próximos diez días que correspondan. La idea, pues, precisamente es que nuestros ciudadanos sepan que el Gobierno está permanentemente al lado de ellos, garantizarían sus niveles de paz y tranquilidad. Bueno, bien, vice-ministro, por tratarse de un operativo especial, ¿se ha llegado algún acuerdo en cuanto a los horarios de las instituciones bancarias? Porque sabemos que trabajan hasta las tres y media. En estos tres días, ¿va a haber algún horario especial? Si lo han hablado con las instituciones bancarias. Bueno, eso descompete realmente a la Superintendencia Nacional de Banco. Sin embargo, fíjense, nosotros en el día de hoy estamos realizando este trabajo con un equipo multidisciplinario. Junto con nosotros, además de los elementos fundamentales desde el punto de vista de seguridad ciudadana, también nos acompaña el equipo de Sudaban. Y ellos están valorando y, bueno, tomarán las decisiones que corresponden dentro de su ámbito de competencia. Nosotros sencillamente nos ajustaremos, pues, a las decisiones que se tomen a ese nivel. Nosotros ya escuchábamos las declaraciones que ofrecía el viceministro del Interior Justicia y Paz, Manuel Pérez Urdoneta, quien daba cuenta sobre este proceso de seguridad, un operativo especial que ha desplegado el gobierno bolivariano para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los venezolanos en estos tres días que se estará realizando el cambio de los billetes de 100, como ya lo anunciaba el presidente de la República, ya estarán fuera de circulación para precisamente atacar esos ataques que ha subido nuestra moneda, en especial el contrabando del billete de alta denominación, como es el de 100 bolívares. Es la información que nosotros podemos aportar. Con ella vamos a retornar nuevamente con Dair, allá en Al Aire. Adelante. Gracias, Javier, en la avenida Urdoneta. Por acá, ministro, algunos mensajes. Vamos a leer en la medida de lo posible algunos que han enviado a través tanto del número telefónico como de la cuenta en Twitter para que dé respuesta antes de despedir esta conversación. ¿Qué tienes allí, Pedro? Por acá nos dice, compatriota, mi pregunta es, mis padres son pensionados y ya habían sacado 20 mil bolívares y ellos pueden depositarlos en su cuenta de pensionados. Gracias, espero respuesta. Mira, el presidente Maduro dijo ayer que los pensionados particularmente van a tener un trato especial, de modo pues que los abuelitos, las abuelitas pueden estar tranquilas, tranquilos. Sabemos que ellos, digamos, tienen como costumbre retirar sus haberes y tener dinero en efectivo para mandar a comprar con el nieto de pronto una fruta, hacerle algún mandado. Ellos tienen esa práctica, el presidente Maduro tiene muy presente la situación de los pensionados. Pueden estar tranquilos. El presidente Maduro está de primerito, están ellos en las preocupaciones del presidente. Son prioridad. Lo ha dicho, son prioridad. De modo pues que cualquier dificultad, si debe revisarse ese mecanismo por el tema de las cuentas de los pensionados, estoy seguro de que la autoridad bancaria está, digamos, en cuenta. Yo aprovecho de todas maneras para hacerme eco ante, digamos, las instancias correspondientes del planteamiento de esta persona que supongo es general de los pensionados y con toda certeza el presidente Maduro, digamos, responde por la tranquilidad de nuestros abuelitos y de nuestras abuelitas. Los pensionados son prioridad absoluta. Por acá dice Isabel, excelente me dice el 6CPC. Saludos al comisario. Avanzar, basta de corrupción. Luzmar dice, buenos días. Ayer fue un establecimiento, pagué con la tarjeta de débito y me cobraron porcentaje por usar ese punto de venta. Ojo con eso. Claro, tenemos que estar ojo pelado con los vivos porque vagabundo entra en posis, anda por todas partes, ¿no? No solamente es el que acumula grandes cantidades de billetes de alta denominación, sino que ellos que de pronto pretenden sacarle provecho a situaciones como esta. Por acá nos llega una denuncia del Zulia y es que la empresa Intercable, al parecer, viene saboteando la señal de Venezuela en televisión en algunas regiones de ese estado para que esté pendiente de eso, ministro. Rafael nos dice, la frontera debe cerrarse hasta tanto. Colombia no resuelva los problemas fronterizos. Creo que esa es la medida. Es una recomendación. Este de los usuarios. Pedro Enrique dice, mafias venden puntos de venta electrónicos a comercios que no poseen este punto. Eso tiene que ver con quien asigna los puntos de venta. Por acá nos dice... Pero entiendo que hay una medida de prohibición de lo que se puede denominar puntos de venta domésticos. Tienen que estar estos puntos asociados a alguna actividad lícita comercial. Pero como les digo, esas son medidas que la autoridad, en este caso la superintendencia de bancos, debe anunciar públicamente. Debe definir y anunciar públicamente con sus alcances. Ministro, en un canal de televisión tenía un analista financiero diciendo todo lo contrario de lo que usted acaba de afirmar. Dice un mensaje de texto. ¿Qué respuesta pudiera darle? Bueno, esa es la libertad de expresión. Ahora debemos tener responsabilidad en el uso de ella para que nosotros nos pongamos al servicio de la certidumbre y no de la incertidumbre, en favor de la tranquilidad y no de la intranquilidad. Ministro, queremos agradecer que haya compartido con nosotros el día de hoy, que haya concedido estos minutos, estos largos minutos, pero que permiten también aclarar muchísimas dudas a toda la audiencia de este espacio al aire, de Venezuela, de Televisión y de todas las emisoras que se han conectado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un mensaje final antes de un contacto que tenemos. Sí, mira, nosotros estamos atentos, tenemos un equipo revisando todos estos planteamientos que se hacen en este y otros espacios para recoger esas inquietudes y darle respuesta lo más pronto posible. Aquellas que, digamos, solamente tengan que ver con la aclaratoria, digamos, el aporte de mayor información, pues las atenderemos directamente. Y aquellas que tengan que ver con la implementación práctica de las medidas que el presidente ha tomado, nosotros nos comprometemos a hacernos eco ante las autoridades correspondientes. La comunicación es eso, no es solamente información. El Ministerio se llama el Ministerio de Comunicación e Información porque debe informar, pero también comunicar. Y la comunicación es de varias vías, de allá para acá, de aquí para allá y de todos los lados para todos los lados. De modo que esas inquietudes, propuestas incluso, nosotros las recogemos y nos comprometemos a transmitir la obra. Lo cierto, lo concreto, más allá de los detalles, que son muy importantes, pero lo concreto es que al pueblo venezolano le estaban robando un billete de alta denominación que ha perturbado por su ausencia la vida cotidiana de la gente, particularmente en este mes de diciembre. Y el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión drástica, radical, implacable, ciertamente. Puede que genere alguna perturbación, pero no va a ser más grande que las perturbaciones que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos. Y con, por supuesto, el compromiso humanista por delante, de defensa de nuestro pueblo, para atender casos particulares. Eso está dentro del radar. Ahora, lo central, las mafias que han estado disfrutando de este mecanismo de agresión, las estamos golpeando de manera ruda. Se le han quemado las manos a aquellos que se dedicaron por años, desde aquí, desde este momento, desde que el comandante Chávez estaba todavía recibiendo honores en la Academia Militar, 11 de marzo del 2013, cuando este individuo, Steve Hank, proponía que además del fallecimiento de Chávez, debía fallecer también el Bolívar. Desde entonces han venido golpeando la moneda y han venido extrayendo de manera ilegal esas piezas de alta denominación para afectar a nuestro país, a nuestro pueblo. Esa gente, esas mafias han recibido un duro golpe. Se les están quemando las manos con esos billetes que ahora tendrán que usarlos para forrar sus cuartos, para fumárselos si quieren, pero no los van a poder reingresar al país y vendrán a la circulación las nuevas denominaciones de los billetes y monedas que el Banco Central está, digamos, por poner en circulación y nosotros podremos pasar el momento, digamos, el momento drástico, rudo, que supone el tránsito de un momento a otro, pero lo haremos con la certeza de que tenemos relaciones económicas mucho más sanas, armónicas entre las venezolanas y los venezolanos y podremos dedicarnos a trabajar para que el año 2017 sea un año de recuperación de nuestro pueblo, de recuperación de la economía, de relanzamiento de las esperanzas, de la paz, de la igualdad, de la justicia entre las venezolanas y venezolanas. Ministro, gracias por acompañarnos. Bueno, rápidamente nos vamos a la avenida Casanova. Carlos Rebete también tiene información importante esta hora. Carlos, adelante, buenos días. Vamos a conversar en estos momentos con el mayor general, Franklin García Duque, que es el director de la Policía Nacional Bolivariana y quien en cumplimiento del decreto de emergencia económica para la protección de la moneda nacional, firmado el pasado domingo por el presidente de la República, ha venido a hacer una inspección a la sede del Banco Plaza, ubicado en la avenida Casanova, de la ciudad de Caracas General. ¿Qué nos puede decir? Sí, muy buenos días al pueblo de Venezuela. En cumplimiento al decreto de emergencia en materia financiera y muy especialmente en la defensa de nuestro signo monetario, estamos dando cumplimiento a un importante operativo en todas las entidades bancarias de Venezuela para supervisar y verificar la correcta distribución de las personas que están llegando a estas importantes entidades financieras y darle la paz y la tranquilidad necesaria para que este operativo decretado por el Ejecutivo Nacional llegue a buen fin. A la Policía Nacional Bolivariana le ha correspondido en los actuales momentos efectuar una inspección al Banco Plaza, importante entidad financiera que estaremos visitando durante todo el día, verificando la llegada de usuarios, salida de usuarios y todas esas operaciones financieras que está realizando esta entidad financiera. Creemos que, bajo la supervisión del Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de instrucciones de nuestro Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se realizará esta importante operación para darle paz y tranquilidad a nuestro pueblo. General, ¿qué nos puede decir sobre el despliegue que va a tener la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional hasta el día jueves, 15 de diciembre, tomando en cuenta que vence el plazo de las 72 horas para que los ciudadanos puedan entregar los billetes de 100 bolívares a los respectivos bancos? Sí, nuestro despliegue es netamente de seguridad ciudadana, muy especialmente en la protección de todos los usuarios de estos bancos que durante estas 72 horas van a realizar operaciones financieras. Creemos que la importancia de este operativo es brindar la tranquilidad, el sosiego al pueblo de Venezuela para que realice este tipo de transacciones y no exista ningún cuello de botella en ninguna de las entidades financieras y por supuesto darle la paz y la tranquilidad a través de la seguridad ciudadana que es el objetivo fundamental de la Policía Nacional Bolivariana. Y general, ¿alguna situación irregular que llegue a suscitarse o que llegue a encontrar en alguna de las inspecciones de uno de los bancos, cómo sería el procedimiento? ¿Hablarían directamente también con representantes de la Sudeban, fiscales del Ministerio Público? Sí, este operativo se hace en conjunción con Sudeban, que es la importante institución del Gobierno Nacional que va a supervisar todo este despliegue operacional y cualquier novedad que exista en el transcurso de las próximas 72 horas será comunicado para realizar un informe correspondiente y en caso de que exista cualquier irregularidad aplicar la ley que es la razón de ser de nuestra constitución bolivariana. Muchísimas gracias. Escuchamos entonces palabras del Mayor General Franklin García Duque, director de la Policía Nacional Bolivariana quien nos ha hablado acerca de esta inspección que se va a realizar en la sede principal del Banco Plaza con el propósito de dar cumplimiento al decreto de emergencia económica firmado por el primer mandatario nacional el pasado domingo con el único propósito, ya lo decía el general de defender nuestra divisa ya que desde hace dos años mafias colombianas han estado sustrayendo el papel moneda venezolano justamente el de 100 bolívares con el propósito de dañar nuestra estructura económica con galpones ya ubicados en países como Brasil Colombia, obviamente, Cúcuta, Maicao, Alemania incluso destinos tan lejanos como Australia. Es la información que nosotros podemos llevarles a esta hora y con ello vamos a doblar nuevamente el pase contigo, Dair. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Carlos Rebet en la avenida Casanova es todo el despliegue que se está realizando y estará haciendo todo el territorio nacional parte de los anuncios que el día de ayer hiciera también el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Néstor Luis Reverol acompañando, por supuesto, las acciones tomadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Una mañana muy movida una mañana muy informativa bueno, el ministro de Información y Comunicaciones Juanes Jovillegas dio muchos detalles acerca de estas medidas que se están aplicando en nuestro país para de esta manera contrarrestar esta guerra económica que sin lugar a dudas nos ha hecho gran daño pero que gracias a estas medidas vamos a salir adelante y rescatar la confianza del pueblo venezolano. Recordarles las etiquetas rápidamente para que ustedes sigan participando numeral contra mafias apoyo a Nicolás numeral usemos banca electrónica gracias por participar quedaron mensajes pendientes siempre agradecido por tantos comentarios sugerencias, inquietudes muchas de ellas se las hicimos llegar al ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas y allí se las llevó para también tomarlas en cuenta Gracias Venezuela Nosotros ya nos vamos 8.29 minutos llenos de amor gracias por todos esos comentarios bellos y hermosos que nos escriben y nosotros agradecidos ni cortos ni perezosos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con el único programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire con la bella Dairral y no el tan bello Y el señor Pedro ya jure para no perder la costumbre vamos a irnos con un video hoy fue un programa especial dedicado al tema económico necesario además para el pueblo venezolano nos vamos con Gaita y Piyopo ¿qué nos cantan? La parabólica váyalo feliz día venezolano